Muy buenos días a todos amigos de youtube y bienvenidos otro día más aquí al canal Bueno, el vídeo de hoy es uno de los que más me gusta a mí particularmente como espectadora de youtube ver Y como proyecto de youtuber, que es así como me gusta llamarme, aunque lleve 3 años en youtube También es uno de los que más me gusta grabar Os voy a enseñar todas las cositas que voy a llevar en mi neceser para mi próximo viaje a youtube Iba a decir, sí, mi viaje a youtube Para mi viaje a Estambul Pues eso, higiene personal, cuidado de cabello, cara, en fin, un poquito de todo va a haber Así que nada, en eso va a consistir el vídeo Espero que os guste mucho y vamos a comenzar Bueno, antes de comenzar con el vídeo quería avisaros de que yo soy una persona muy exagerada No sé simplificar, soy de la teoría del por si Y por eso en esta ocasión no os voy a enseñar un neceser, sino que os voy a enseñar dos Dos neceseres, dos por falta de uno, como diría mi madre Y es porque no me entra todo en uno y tengo que meterlo en dos, no me queda otra Así que nada, dicho esto os voy a enseñar primero los neceseres El neceser oficial es este de aquí Este ya lo enseñé en un vídeo hace poquito, en un haul que hice Me lo compré específicamente para este viaje Bueno, para este viaje y para los próximos que haga, porque este neceser ya, vamos, me tiene que durar años Me lo compré en Amazon Su estampado me encantó, son unos flamencos, unas piñas, un estampado que se lleva mucho este año Por un lado está este bolsillo que es el principal, donde bueno, aquí entra bastantes cosas y además tiene como unas gomitas Que no sé si se van a apreciar en el fondo para sujetar mejor las cosas que vaya metiendo Y luego tiene otro bolsillo aquí, justamente en la base del neceser, donde ya tengo metido Os lo enseño, ya son dos cosas que las metí para tenerlas ya guardaditas Que son, una toalla, una toalla de mano, color rosa, muy bonita Y mi Tanger, a ver como se dice Yo lo voy a decir tal cual se escribe Tanger Tether Pero no se dice así, creo que se dice Tangle Tether o algo así Pero bueno Esta es la versión viaje, luego tengo el grande De la misma marca para casa El siguiente neceser que voy a llevar Es esta bolsita de aquí Que bueno, no es un neceser como tal Pero yo le voy a dar esa utilidad Esta bolsa me la compré en Londres cuando estuvimos en el 2017 En los famosos almacenes Harrods Y bueno Y bueno, la verdad es que le he dado muy poco uso a esta bolsa Y para este viaje me va a venir, vamos, que ni pinta En la bolsa de Harrods voy a meter todos los botes más grandes Ya que al ser más alta me entran muy bien todos Y voy a meter Champú Este es el champú que vamos a llevar Tengo que decir que no solamente es para mí el champú Es para toda la familia, para los tres Así que bueno Parece mucho lo que voy a enseñar Pero luego va a compartir de muchas cosas Este es el champú que hemos comprado para los tres Es de la marca L'Oreal El Vive Nutri Gloss Luminizer Champú alto brillo Pero bueno, pues uno Ya veremos que tal Luego mi madre ha comprado un acondicionador De la marca Pantel Este de aquí Por si alguno os interesa La verdad Esto como que a lo mejor nos sobraba un poco Porque yo me acuerdo del año pasado Cuando estuvimos en Holanda Compramos un champú de estos que eran dos en uno Que venía ya incorporado el acondicionador Bueno Que nos gusta llevar de más, ¿sabéis? Acondicionador Gel de ducha De la marca Daz Sí Nosotros cogemos cada cosa de una marca Porque somos así En fin Piel más suave y cuidada después de una sola ducha Bueno Pues muy bien Un gel de ducha Laca Esto sí que es un producto prácticamente para mí sola Aunque no sé si mi madre también lo utilizará Yo necesito laca Hoy no la llevo Y fijaos como llevo el pelo de aplastado ¿Por qué? Porque como tengo cuatro pelos Y muy finito Se me empieza así a aplastar Y me hace una cosa súper rara Entonces yo con la laca Pues ahora estoy mirando un momento la pantalla Porque me estoy viendo Y bueno Me da un poco más de volumen ¿No? Para eso utilizo la laca Además que lo pone aquí Perfect volumen Entonces bueno Para mí no solamente es un producto necesario para viajar Sino para mi día a día Como digo Hoy no lo llevo Y me veo un poco rara Pero bueno Es lo que hay Y seguimos con los botes Además ¿A cuál más grande? Esto de aquí es una loción corporal La verdad es que no había caído en llevarme ninguna Y a mí me gusta después de bañarme Lucharme Echarme una loción corporal Y la que tengo yo Es de Eastin Es el bote súper grande Y ese no me iba a llevar Es más grande todavía que este Entonces bueno Este también va a ser para toda la familia ¿No? Voy a probar a ver A qué huele ¿Es coco? Madre mía Es coco Ya me ha ganado Las personas que me conozcáis Sabéis La perdición que tengo yo con el coco Es vamos Coco por todas partes Para comer Para ducharme Para lavarme el pelo Todo coco Pues nada Súper contenta Hasta como digo Me lo ha dado mi madre Y también va a ser para los tres A ver si me sale Espera un momento No Crema solar Hoy estoy súper espesa Perdón Crema solar Para mí súper importante Porque soy muy blanca Tengo una piel súper blanquita Y con nada me quemo Al igual que mi padre Los dos somos del mismo tono de piel Mi madre también Pero bueno Mi madre es más morenita Y ella con una crema del 30 Iría vamos Más que cubierta Pero para mi padre Y para mí Necesitamos Bastante protección Y bueno Pues vamos a usar Esta de aquí De Aven No solamente La voy a utilizar Cuando vayamos A la playa Que tenemos Pensado ir dos días Sino también Para el día a día ¿No? Yo Aquí hago un inciso Soy de las personas Que O era De las que Quería ponerme Morenita A toda costa Y nunca me ponía protección Ni mucho menos Si no iba A la playa O a la piscina Si era para estar por la calle Vamos Impensable Pero Estoy viendo que me están saliendo Muchas pequitas Y no No me está molando nada Entonces bueno Me la voy a llevar Y me la voy a poner Yo mira Si soy blanca Pues soy blanca ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ya por último De botes Así de botes grandes Os enseño esto de aquí Esto lo tengo ya De hace unos cuantos años La verdad es que No sé si hará mucho Pero bueno Me lo usaré Porque ya que lo tengo Lo voy a gastar Es un acondicionador Protector Para el pelo Cuando estás puesto A mucho sol O cuando estás en la playa O en la piscina Te lo echas Y bueno Algo hará ¿No? Así que lo voy a echar Además En el recojo también Y bueno Pues nada Lo meto también En el neceser Esto Si estáis interesados Lo vende En el Mercadona O lo vendían Yo no sé si este año Lo venderán Pero el año pasado Lo vendían Vale Dejamos ya a un lado Los botes grandes Y todo lo relacionado Con la Con el baño Y ahora vamos Con la cara ¿Qué me voy a llevar yo De cara? Bueno a ver Lo tengo aquí Por eso estoy mirando Un limpiador facial Tengo este además Que es súper pequeñito Es de viaje Luego me voy a llevar Un esfoliante de cara Este de aquí Es de la marca Y este en concreto Es para pieles De normales Tirando a grasas La mía en concreto Es grasa Prácticamente Sobre todo La parte de la frente Y de aquí De los pómulos Y bueno Pues me va muy bien Y bueno El bote tampoco Que sea muy grande Está bien En cuanto a cremas Voy a llevarme Esta de aquí Es la única que tengo Es también Para pieles Normales Tirando a grasas Es de la misma gama Los dos Los dos botecitos Y Me voy a Estambul Con la intención De comprarme alguna más A ver A ver cuál Cuál encuentro Y cuál me va Me va bien Y nada En cuanto a la cara Eso es lo que me voy a llevar Más cositas Que van para el neceser Esto de aquí Esto para mí Es algo Súper esencial Cepillo de dientes De viaje Con la pasta Y el hilo La verdad es que Yo no suelo utilizar Hilo dental Pero Una de vosotras Nuestras amigas malagueñas Me comentó una de ellas Que debido a no usarlo Bueno Pues ha tenido Algún que otro sustillo En alguna que otra caries Y la verdad es que Pues mira Me va a venir Y qué pinta Voy a hacerte caso Y yo también lo voy a utilizar Y luego nada Viene la pasta de dientes Que esta ya La utilicé la otra vez Que estuvimos en En Portugal Este año Me llevaré alguna más Porque con esto No tengo Y el cepillo de dientes Que es muy chulo Esto de viaje Porque veis Tiene A ver Está un poco duro Lo pones así Y ya es un cepillo normal ¿No? Con un tamaño Pues normal Más cosas que me llevo Paquete de toallitas Un paquete pequeñito Y un paquetón Que la verdad Este es súper grande De toallitas Desmaquillantes Esto ya lo comenté En un blog Nosotras no utilizamos Cuando hablo de nosotras Hablo de mi madre Y de mí Por si acaso Es la primera vez Que veis este vídeo Que sepáis Un poco que os ubiquéis Tanto mi madre Como yo No utilizamos Toallitas de maquillantes Utilizamos el agua Amiceral con los discos Pero mira Voy a llevar mucho bote ¿Sabéis? Tanto bote Como que no Así que esta vez Hemos optado Por toallitas de maquillantes A ver que tal Perfumes Me voy a llevar solamente uno Va a ser este de aquí Este perfume Es de la marca Essence Me lo envió una seguidora Y la verdad Es que es uno De mis favoritos Huele súper bien Y mucho Porque es algo Que a mí me gusta Que se quede el olor Por lo menos Lo que dura el día Porque hay algunas Que es que no me dura nada En la colonia O el perfume Y este me encanta El olor Y lo que dura ¿No? Así que es uno de mis favoritos Y me lo voy a llevar Me voy a llevar un rastrillo Para el pelo Después de bañarme Para desenredármelo Cuando está húmedo Un rastrillo Plancha de pelo Me voy a llevar esta Esta es de mi madre En concreto Y es de la marca Remington Nos vamos a llevar esta En vez de la mía Que es una GHD Porque la mía Es mucho más grande Pesa más Y mira Hay que aligerar Si no Vamos Esto va a ser Ahora por último Os voy a enseñar Los tres Mini neceseres O sea Si ya de por sí Me vais a llevar Dos neceseres Y todo lo que habéis visto Me voy a llevar Tres mini neceseres Tres bolsitas así ¿Dónde? Meto En la primera Que es esta de aquí A ver Así un poco de prisa y corriendo Pues aquí meto lo más pequeñito Tiritas Desodorante Mi Venus Mi cuchilla depilatoria Porque ya sabéis Yo Y si no lo sabéis Lo cuento Yo El tema de esas silas Ya no me las depilo Casi nunca Porque estoy con Con la depilación láser La definitiva Que definitiva La verdad es que tiene poco Pero bueno Pero para el tema De las piernas y tal Pues necesito Llevármela Espejito Fundamental Ahora me estoy dando cuenta Que no he metido las pinzas Y las tengo que meter Porque para mí también Las pinzas son fundamentales Ahora las voy a meter Que si no se me olvida Desinfectante de manos Nunca se sabe Así que yo me lo llevo Para los mosquitos Si te pica Una tijera pequeña Todo esto va en la maleta Que facturamos Porque si no No podría llevarla Tanto líquidos Como tijeras Y cosas de estas No se pueden llevar Tapones Para mí esto es algo Vamos Fundamental Como el comer Para mí Siempre que voy de viaje No pueden faltar En mi necesidad Los tapones Sobre todo Si encima vamos a un hotel Y no un apartamento Un hotel Es una habitación Para los tres Y claro Mi padre ronca Mi madre también Los escucho Desde mi habitación Muchas noches Y no puedo Es que superiores mis fuerzas Yo tengo que dormir En silencio Sin que se escuche Una mosca Porque si no No puedo No concilio sueño Tengo estos Estos son de piscina Pero son los únicos Que me cogen bien Porque tengo otros Que son específicos Para dormir Pero mira No me los coge No me coge bien En el oído Así que tengo estos Que los tengo Desde hace muchísimos años Y son los mejores Un peine básico Normal y corriente Para pues esto Es para esto Para esto es el peine Como tengo el pelo Como ya he dicho antes Tan fino Y se me enreda con nada Con el viento y tal Pues yo me hago así Ahora estoy mirando un momento De la pantalla Pero fijaos Me hago así Y ya está Y otra vez divina De la muerte Así que un peine Ya van tres peines Como habéis podido ver ¿Qué más? A ver Todo esto luego Lo tendré que poner bien Porque madre mía Luego un montón De coleteros Pinzas del pelo Y ya está De aquí no tengo nada más No, no Ya está Y muchas coletitas de estas Que me salvan la vida También para hacerme coletas Para mí los mejores coleteros Son estos Porque no te parten el pelo Y tengo Me he metido un montón De diferentes colores Ya está Vale Y ya por último Estos dos neceseres Uno Es para el tema De salvar Lip Higiene íntima Todas estas cositas ¿No? Que llevamos las mujeres Tampoco voy a dar muchos detalles Porque es que Ya lo sabéis Es que Por lo que llevamos todas Y este Este de aquí Que me encanta Este neceser Este mini neceser Como lo llamo yo Es de Ted Baker Me lo compré en Londres Mi madre tiene el mismo pelo rosa Y me encanta Este siempre lo destino Para el tema de pinturas Vamos pinturas Para el tema de maquillaje ¿Qué llevo? Bueno pues llevo de más Porque yo ya sabéis Que voy muy básica Maquillada Pero cuando digo básica Es básica Casi no llevo nada Nunca Y esta vez pues llevo de todo Cosas que no me voy a poner Mira Paleta Paleta De sombras Para los ojos Que yo Nunca me he pintado el ojo Casi nunca Por el tema de las gafas Que debería Porque no tienes Lo que es la sombra No interfiere Pero bueno Me la llevo por si acaso Es de la Pues lo que vais a ver Es de la marca Sleek Makeup Corrector De ojeras Colorete de MAC La BB Cream Iba a decir base Pero no es una base Es una BB Cream De Sephora Normal y corriente Que además Hoy la llevo puesta Fijaos No sé si se me ve Prácticamente No se nota Es más que nada Para corregir imperfecciones Me la doy con Con esta esponjita de aquí Que tiene un nombre Pero no sé cómo se llama Porque no es muy entendida Esto La brocha que utilizo Para darme el colorete Que es la Real Technique Otro colorete De NYX Por cambiar Y no siempre Llevar el mismo colorete Me he llevado Otra brocha Esta es para Tema de iluminador Y yo no tengo iluminador No sé para qué me la han traído Ahí está En el caso Es meter cosas Porque sí Esto es un perfilador De labios Para que El pintalabio Supuestamente No se te corra Y no vayas como un payaso Aunque yo no sé Si hace mucho La verdad Y luego veis Aquí tengo El eyeliner Que bueno Me lo he llevado Para Pues eso Me lo he llevado Porque a mí es lo que me gusta Acumular cosas Sabéis Llevarme Cuanta más cosas Mejor Pero luego De esto Ya veremos Ya os contaré Lo que uso Y el resto Ya son pintalabios Por ejemplo Me voy a llevar estos Que son mis favoritos Ahora Os los voy a enseñar Son estos de aquí Fue un regalo De mi madre Son Los pintalabios De la marca NARS En color así Nude Creo que se dice ¿No? Es un mate Muy clarito Muy pasteles Unos colores muy muy pasteles Ahora mismo llevo uno Fijaos A ver si se nota Me encanta El efecto que hace Y luego también llevo Este que es uno de mis favoritos Este de la marca MAC Es en un tono fucsia Y bueno Este es Uno de mis favoritos Y no mi favorito Y luego llevo Este de MAC También Este es en barra Es así como Un color Tirando a Rojo Anaranjado Aquí parece más rojo De lo que en realidad es Es tirado a A A coral ¿Vale? Tirando a coral Y el perfilador a juego Y por último Me voy a llevar este de aquí Es de la marca NYX No soy muy fan De NYX Porque bueno No me han dado muy buenos resultados Tengo que decirlo Soy clara Sin embargo Este es el único Que mejor me ha ido Y El color es precioso Es muy muy bonito Es un Burdeos Podríamos decirlo así Y queda súper bien Por lo menos a mí Por mi tono de piel Y tal Me queda súper bien en la cara Me encanta Pues nada Esto es todo lo que voy a llevar Bueno Una parte De lo que voy a llevar A Estambul Porque luego Falta la ropa Que eso lo veréis el jueves En lo que llevo en mi maleta Y luego está Que eso nunca lo enseño Y no creo que tampoco lo enseñe esta vez Porque a ver Si no os voy a aburrir De tanto enseñaros cosas Pero bueno También os lo cuento por aquí rápido Además De lo que llevo en mi necesidad Y de lo que llevo en mi maleta Luego está Lo que llevo en mi mochila Y Y lo que llevo En relación a los productos tecnológicos ¿No? Porque ya sabéis que yo Grabo Solamente ya Por subirlo a Youtube Sino de De forma personal ¿No? Por tenerlos yo Eso implica Cámara Cámara acuática Cables Iphone Ordenador Disco duro Porque mi ordenador no está muy bien Y para asegurarme Tengo que llevar el disco duro En fin Que supone Muchísimas cosas Más extra Que a lo mejor Otra persona no llevaría ¿No? Total ¿En qué se reduce todo esto? Que yo cada vez que viajo Pues es como si me mudase de casa Más o menos Pero bueno Por otro lado Y lo que disfruto yo Haciendo mis maletas Mis cositas Llevándome Yo es que a mí me encanta Sé que hay gente Que a lo mejor Le gusta ir Digamos ligero De equipaje Pero a mí no Llego al hotel Lo ordeno todo Lo organizo todo Y estoy súper feliz De saber que tengo todo a mano Y que en cualquier momento Pues puedo echar mano De cualquier cosa Que sé que va a estar ahí ¿No? Bueno Yo soy así Así que nada chicos Que muchas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado mucho Si es así por favor Dadle un like Y nada Que nos vemos el jueves Con Pues nada ¿Con qué llevo? Mi maleta A ver lo que llevo Yo creo que ya más o menos Por lo que habéis visto aquí En relación al neceser Os podéis hacer una idea De lo que voy a llevar En mi maleta ¿No? Bueno Pues si no tenéis mucha imaginación El jueves tenéis una cita aquí En Lorena Cía Para descubrir lo que llevo Yo no sé si os gustará Más o menos Como organizo mi maleta Pero las risas Eso seguro que están aseguradas Así que nada chicos Que nos vemos el jueves Adiós Hasta pronto